Hola equipo Perse, bienvenidos a un nuevo video de noticias. También recuerda que ya está mi nueva línea de merch, abajo en la descripción te dejo el link de la tienda. Y también si quieres participar para el proyecto de BTS, del millón de cartas que le vamos a enviar, puedes donar en el link que te dejo también en la descripción. Por cierto, también estamos haciendo un proyecto en el cual donaremos a nombre de BTS a una fundación. Si quieres donar te dejo el enlace en la descripción, esto para las víctimas del coronavirus a nombre de BTS. Y también recuerda que si te unes a superfan de élite, te regalaré un álbum de BTS. Y Watch Entertainment publica una declaración respecto a las amenazas hechas contra Lisa de Blackpink. Watch Entertainment ha publicado una declaración reconociendo peligrosas amenazas hechas contra Lisa de Blackpink y se ha comprometido a permanecer vigilante sobre este asunto. El 7 de mayo la embajada de Tailandia en Corea acudió a su cuenta de Twitter para declarar Del 2 al 6 de mayo hemos recibido muchos correos electrónicos y mensajes directos DM sobre amenazas online contra la vida de Lisa. Lo hemos notificado a su agencia Watch Entertainment. El 8 de mayo Yonam News compartió que a través de correspondencia por teléfono y correo electrónico, la embajada confirmó que la información que se compartió en su cuenta de Twitter era verdadera y que de hecho habían transmitido toda la información que habían recibido a Watch Entertainment. La embajada explicó que habían intervenido para ofrecer asistencia ya que Lisa es una ciudadana tailandesa que trabaja en Corea. Con respecto a ese tema, Watch Entertainment declaró En Watch Entertainment estamos haciendo todo lo posible por la seguridad y protección de nuestros artistas y fans. Somos conscientes de la situación actual y no solo estamos haciendo nuestro propio monitoreo constante, sino que también estamos recopilando y revisando la información que nos envían los fans. Tomaremos medidas firmes contra estas amenazas. Blackpink se está preparando para su regreso en junio. ¿Y tú qué opinas sobre todo esto? ¿Crees que realmente sí tomen algún tipo de medidas o simplemente les están siguiendo el juego? Y la Corte Suprema ratifica la declaración de la audiencia de apelación a favor de Beat Hit Entertainment en el caso de los derechos de imagen de BTS. La Corte Suprema dictaminó que en la revista de entretenimiento que publicó libros de fotos de BTS sin el permiso de Beat Hit Entertainment se ha involucrado en prácticas comerciales injustas. El 8 de mayo, Beat Hit Entertainment y la Corte Suprema confirmaron que en marzo la Corte Suprema había confirmado la decisión tomada en el juicio de apelación anterior de otorgar una orden judicial parcial contra la compañía de producción de revistas de entretenimiento para prohibirles vender o producir libros de fotos. En 2018, Beat Hit Entertainment presentó una solicitud a la orden judicial contra A declarando que A se había involucrado en el robo y las prácticas comerciales desleales al producir libros de bonificación con una gran cantidad de fotos de BTS y tarjetas fotográficas con la intención de venderlas sin el consentimiento de Beat Hit. La primera audiencia se llevó a cabo en 2018, una audiencia de apelación se dio en 2019 y en marzo del 2020 el caso llegó a la Corte Suprema. La Corte Suprema dictaminó que A se había involucrado en el uso no autorizado de los resultados de trabajo de Beat Hit Entertainment de una manera que viola las prácticas de comercio justo y el orden de competencia leal. Como Beat Hit Entertainment había gastado una inversión y un esfuerzo considerable en la planificación de las promociones de BTS, en la producción y distribución de contenido, la reputación acumulada, el crédito y la atracción del cliente pueden verse como el resultado del trabajo de la agencia. Si otra compañía usa estos resultados sin permiso, entonces han invadido los beneficios económicos de la agencia. La Corte Suprema reveló recientemente este caso como un principal caso de robo y prácticas comerciales desleales en su sitio web. En abril del 2020, tras la decisión de la Corte Suprema, Beat Hit Entertainment presentó otra demanda contra otra compañía de producción que produjo un libro de fotos de BTS sin su consentimiento. Beat Hit declaró, La decisión de la Corte Suprema ha proporcionado la base legal para proteger los derechos de propiedad intelectual de los artistas. En este caso se convertirá en la base legal para que otras agencias tomen acciones legales contra libros de fotos falsos y productos falsos que han convertido a los fandoms en víctimas desde la primera generación de idols. La agencia continuó, con esta decisión como base tenemos la intención de continuar con acciones legales firmes contra futuras infracciones ilegales. Tenemos la intención de proteger los derechos de nuestros artistas haciendo anuncios claros desde el principio en los casos en que parezca que se han violado los derechos de propiedad intelectual y trabajar para garantizar que no hay víctimas inocentes. Y Jin de BTS responde a la pintura mundialmente guapo de Suga. Jin de BTS es una obra de arte viva y no es tímido acerca de dejar que todo el mundo lo sepa. Se necesita una persona extremadamente segura para darse el apodo de Apuesto Mundial. ¿Pero dónde está la mentira? Miguel Ángel mataría por pintar esto. Hablando de pintores Suga Zuno, el 8 de mayo realizó una sesión en vivo en YouTube para su tercera ronda de pintura la pieza titulada Morning que se ha convertido en un lienzo en blanco de un creador de memes. Los fanáticos han editado muchas imágenes en Morning incluidas fotos de Jin. El 8 de mayo un fan publicó esta edición de la Apuesto Mundial en Weavers y no pasó desapercibida. En los comentarios Jin escribió juguetonamente ¿Dibujó eso? Durante una transmisión en vivo reciente Jin no podía recordar claramente cómo era la pintura de Suga. Pero sabe que Suga en realidad no pintó su retrato, ¿verdad? Ese es un trabajo de ARMY. Y Jimin aconseja a los ARMY sobre cómo cuidarse en esta cuarentena. El K-Pop poco a poco ha ido retomando sus actividades tras la crisis por el corona. Por ello, BTS se está preparando para su nuevo comeback que está programado para el 15 de junio con un nuevo álbum japonés. Los chicos tuvieron que suspender su tour en 2020 porque decidieron animar a ARMY con nueva música. Pero la emergencia de salud continúa y Jimin aconsejó a sus fans sobre cómo cuidarse para evitar más contagios por el COVID-19. A través de la cuenta de Twitter de BTS Jimin compartió un par de fotos para alegrar a ARMY y en ambas posó muy sonriente. Su publicación fue un regalo para las fans pues el grupo no ha podido convivir con ellas debido al coronavirus y las redes sociales es su único medio de interacción. Jimin aprovechó sus publicaciones para aconsejar a todo ARMY. Usa cubrebocas, aunque sea incómodo. A pesar de que en Corea el virus está controlado, aún existen contagios y en otras partes del mundo los países ya entraron en fase 3 por lo que es importante seguir las recomendaciones de salud. No es la primera vez que Jimin demuestra su preocupación por ARMY. En un live, decidió buscar tratamiento para una enfermedad pues una fan tradujo mal un comentario y el idol entendió que sufría de una deficiencia intestinal. A pesar de que ellos se encuentran trabajando en su nuevo álbum que sale el 15 de julio, mantienen las restricciones y medidas de precaución. El idol se ha dedicado a recolectar las opiniones y deseos de sus compañeros como parte de su papel en el próximo comeback del grupo, pero también ha tenido sorpresas familiares ya que su padre inauguró su primera cafetería. ¿Elisa de Blackpink y Jimin de BTS reciben amenazas? Blinks y ARMY piden protección para Lisa y Jimin. Los idols de K-Pop son constantemente atacados en redes sociales por haters. Sin embargo, las agresiones a Lisa de Blackpink y Jimin de BTS se han vuelto más peligrosas pues algunas personas les han mandado amenazas de muer. Luego de que Watch Entertainment oficialmente diera datos sobre el comeback de Blackpink, se reportaron distintas cuentas que estaban amenazando con ma a Lisa. Una vez que Blackpink haya regresado, voy a disparar a Lisa de Blackpink y puede decir adió a su parcialidad porque esa es la última vez que volverán a ver su cara fea. Se leyó en la cuenta de Twitter de la cual dieron de baja tras esto. Además de esto, el usuario en Instagram subió una foto de Lisa sobre una tumba asegurando que le haría daño. La biografía de esta cuenta aseguró que odia a la idol. LOL, Matt, Alisa, ya tengo mi arma. Jimin y RM de BTS también recibieron recientes amenazas de muer durante una transmisión en Vlive en donde algunas aseguraron que si el grupo estaba en Estados Unidos contratarían a alguien para lastimarlos. Contrataré a una ceci a sueldo para ma a ambos si vienen a Estados Unidos. Se leyó durante la transmisión de Jimin el 5 de mayo. Las agresiones y amenazas de muer que los tres idols han sufrido han despertado la inquietud de Blinks y ARMY quienes han pedido a sus respectivas agencias tomar cartas en este tipo de asuntos para brindarles más protección. A través de los hashtags ProtectLisa y Protect Jimin comenzaron a mostrar lo que había ocurrido con la finalidad de mostrar que ambos podían estar en riesgo. Aunque ninguna de sus agencias se ha pronunciado bueno, YGC es sabido que los idols de K-pop reciben agresiones y son acosados constantemente en sus redes lo cual ha ocasionado que algunos presenten ansiedad o depresión. ¿Y tú qué opinas sobre todo esto? ¿Qué le dirías a esta persona si la tuvieras de frente por este tipo de amenazas que le hace a los idols? Pónmelo en los comentarios y si saben de algo más así repórtenlo a las agencias como al correo de Protect BTS y al correo de Waiji y B y Jungkook enseñan a hacer regalos para tus padres tal como lo aseguraron anteriormente los chicos de BTS se han mantenido en contacto con sus seguidores a través de diferentes medios ya sea de manera individual o juntos con sus compañeros esta vez fueron B y Jungkook quienes a través de una transmisión en vivo saludaron nuevamente a sus fans algunos de los miembros habían realizado transmisiones de este tipo durante los últimos días por lo que algunos fans ya esperaban con ansias el turno de estos chicos durante este video en vivo Jungkook y B saludaron a las fans de todo el mundo que se encontraban viéndolos pero además les mostraron algunas ideas de obsequios para hacer a sus padres en Corea el 8 de mayo se celebra a los padres y madres de cada familia y durante este festival los hijos otorgan como obsequios ramilletes de claveles por esto Taehyun y Jungkook compartieron tiempo juntos mientras cada uno realizaba un obsequio distinto B preparó una diadema con flores de papel mientras que Jungkook utilizó pliegos de papel para realizar un gran ramo de flores estos idols informaron que posiblemente mientras estaban enfocados en estas manualidades la transmisión podría volverse silenciosa pero en su lugar continuaron conversando y compartiendo un poco de música durante la transmisión también hablaron sobre lo que han estado haciendo estos días Jungkook dijo que aprovechó el tiempo para aprender cosas nuevas y B dijo que además de disfrutar buena comida estos días cuando se siente aburrido compone música lo cual confirmó lo que dijo recientemente sobre estar listo para lanzar su propio mixtape al finalizar la transmisión B y Jungkook le regalaron a sus fans una fotografía con sus obsequios terminados y señalaron que aunque hicieron regalos para el día de los padres coincidió con que lo filmaron durante el día del niño en Corea bueno esto fue todo por este video espero que les haya gustado recuerden suscribirse para más videos como este y compartan este video con sus amigos adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!